Tú, trabajo como... podemos trabajar en el hospital. ¿Sabes qué? No hay nadie a punto de subir, ¿verdad? Naoto. Si está Naoto, vale. Si está Naoto, tal vez. Si no está Naoto, voy a mirar el canal de... Medianoche. Puede haber algo y no se me ha ocurrido... Hola, frente. ¿Tú ibas a subir? Creo que no. No, creo que sí. ¿Sabes qué? No me acuerdo. Frente... O sea, sonrisas. ¿Tú eres un sonrisas? Tú eres... Yo, Suke. Adiós a todos. Vamos a ver el canal de medianoche. ¿Te lo puedes creer que no se me haya ocurrido? ¿Y me haya quejado al respecto? ¿Más de una ocasión? Repetidamente. Hasta la saciedad, me atrevería a decir, incluso. Rin, rin... Ah, pues no. Nadie me va a insistir hoy. ¿Qué programa vamos a ver? Vamos a ver el canal de medianoche. Nada aparece en televisión, me tomas el pelo. ¿Te lo puedes tú y creer? Tengo la solución a todos los problemas. Oh, no. Es deprimente. Es la despedida del hombre. Nos despediremos de nuestro... Forever macho. Hombre de historia. Hombre dios. Adiós, hombre. Vamos a leer la despedida del hombre. Nada, la de la frente está bien en la calle. Empiezas a leer la despedida del hombre. Cada capítulo comienza. Todos los hombres tienen el gran espíritu de la masculinidad dentro suyo. Pero es el último libro de la saga y siempre es deprimente. El increíble Khan... Intenta... Huir del mundo de la masculinidad, pero es... Intenta huir del mundo de la masculinidad, pero su poderosa llamada le atormenta. Te sientes más como un auténtico hombre que nunca antes. No puedes escapar del mundo de la masculinidad. Uh, has terminado de leer la saga del increíble Khan. Te sientes un poco vacío por dentro. Literalmente. Adiós, Khan. Nunca te olvidaré. En tu espíritu de masculino lleno de testosterona. Y gente semidesnuda. Flexionando los brazos. Escuchas... Flexionando sus músculos. Escuchas a gente hablar. Esta niebla es tan densa. Desearía que el club... Supongo que el club no será capaz de reunirse hoy tampoco. Antes solía pensar que la... Que el colegio sin club será... No valía para nada, pero... Me estoy empezando a acostumbrar a la vida sin club. En realidad estoy bastante aliviado. Es una cosa menos de la que preocuparse. Por favor, no te vayas, niebla. Quédate un rato. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La niebla es guay. Y deberíamos todos adorar a la niebla. La niebla es tan densa que... No tienes que preocuparte porque la gente... De cómo reaccionará la gente a lo que dices. Si no puedes verles... Puedo suponer que... Su reacción era lo que yo... Cualquiera que yo quisiera. Así que puedo decir lo que quiera. Sí, tienes razón. No ver a la otra gente... Hace que dejes de preocuparte por ellos, ¿verdad? Lo mismo me pasa. Solía preocuparme por... Los otros tanto antes, pero... Psss... Simplemente... Abrir paso al número uno, supongo. Nunca me he sentido así antes, pero no está mal para nada. Guay, la niebla corre, tío de las gafas. La niebla es guay. No hay nadie normal en este pueblo. Antes lo digo. Me he entrado un poco de depresión últimamente porque no puedo ver el... El cielo de invierno. Pero... Un... Cielo nublado... Con niebla... No es tan malo como pensaría que sería. Además, algunas veces está... Está bien cuando la visibilidad es horrible. No tienes por qué... Establecer contacto visual con nadie. Eres igual que los alumnos. ¿Sabes? Me está empezando a gustar. El clima nublado. O sí, deberíamos continuar con la lección. Vamos a trabajar en los... Con proverbios hoy. Sato-chan. ¿Quién coño es Sato-chan? Sato-naka. Ah, entiendo. ¿Conoces... Como siempre preguntáis a Yosuke y a mí. ¿Conoces la intención que detrás de la frase... La compasión no es por el bien de los otros? ¿Ah? ¿Quién estaba escuchando? Anime con ayuda. La compasión es para ayudar a otros. La compasión en realidad... Daña a los otros. Hace que eviten que resuelvan sus asuntos por sí mismos. La compasión te hace... Parecer mejor. La compasión hace que parezcas más guay. La compasión es para ayudar a los demás. La compasión realmente hiere a los demás. O la compasión te hace parecer más guay. Realmente es la segunda. No hay mucha duda al respecto. Ha dado la respuesta de que es correcta. Oh, ¿en serio? ¡Guau! ¡Ey, pues, Chan! Tal vez... Es cierto. Es muy irónico lo que acabamos de hacer. Tal vez... Pensarías que estamos dando compasión diciendo la respuesta. Pero en realidad... No... Ayuda si tú también estás equivocado. La respuesta correcta de que compasión es por el beneficio del que... ¿Qué significa eso? ¿Por qué la compasión te beneficia a ti mismo? ¿Era la tercera? ¿Tú eres tonto? Profesor, honestamente creo que estás equivocado. Sí, pero es lo que significa la segunda también. La compasión hiere a los demás porque así ya no pueden solucionar sus problemas ellos mismos. Les haces que se vuelvan un poco... Va, da igual. Es por eso que cuando muestras compasión a los otros, en realidad, ellos mostrarán compasión para ti de vuelta. Deberías ser amable con todo el que... No sé de qué estás hablando ya siquiera. La gente a veces piensa que la compasión es una debilidad. Pero eso no es cierto. Ah, supongo que sabía que te lo estaba preguntando a ti, Anime-kun. Lo siento, has avergonzado a Chie, pero... Profesor, ¿dónde te has sacado el carnet? Una tómbola, seguro. Que os den a todos. Estáis todos equivocados menos yo. Y ya está. Pero la tercera no tenía... Te hace parecer guay, gilipollez. Ea. Los deportistas quieren quedar. En otro orden de cosas. Pa' dos días que quedan vamos a acabar bien. Maldita sea. Vamos a que se acabe el mundo en paz. Naoto quiere quedar. Eso es bueno. Kanji, vamos a ver. Aunque últimamente no me están dando mucha opción. Solamente hay una. Así que Naoto, por Dios. Es tarde. Ya lo sé. Pero es que tengo que llegar a los trajes. Lenta y dolorosamente. Soportando lecciones que no tienen demasiado sentido. Buenos días, Anime-polleces. ¿Quieres hacer Anime-polleces? Ya lo creo que quiero hacer Anime-polleces. Hoy es un día genérico. ¿Qué genérico es este día? Efectivamente. Buen trabajo equipo. Nadie quiere salir del 7. Todo el mundo está aferrado al puñetero 7. Podemos trabajar como tutor hoy. Ya tenemos plan. Vamos para allá. Rápido. Que sea un poco ágil esto por una vez. He ido al río por algún motivo. No hay vieja. Vámonos de aquí, por Dios. Disseito comercial. Es el zorro. Maldita sea. Que me vuelve loco. Vamos a ver. ¿Quieres hablar más de tías? Aún no tengo. ¿Quieren nivel 7? Más que otra cosa. Nadie. Ayudas a estudiar a Sue. Y esto también es genérico. El día de hoy ha sido genérico. Pero mañana la relación aumenta. Ha sido genérico pero con 10.000 yenes. Que tampoco está mal. El 7 es el número de la niebla. La niebla ha imbuido el número 7 en el corazón de todo el mundo. Te preguntarás si de verdad se va a acabar el mundo. Vamos a probarlo. Por si acaso. Uh, te das cuenta de que... Sin querer. No has comprado nada. En el canal del tiempo. No has comprado nada en Tanaka hoy. Así que... Aquí viene Tanaka a través de las ondas para ti. Seguimos vendiendo efectivamente. Seguimos vendiendo nuestra oferta de 4 máscaras de gas. 4 máscaras de gas para el niño y para la niña. Compre máscaras de gas. Me las quitan de las manos. Ups, las hemos vendido todas. Jódete, protagonista. Me cago en... Verduras. Tal vez me haga falta. ¿Qué tienes? Tomates. Nunca pasan de moda. Fantástico. Y ya. Te quito. Mientras tanto... Vamos al disetro central a ver quién hay. A ver si estuviera... Kanji. Tú, deja de estar. Ahora ya no me hace falta. A ver quién hay. Pero no mucha gente. Chie sigue queriendo ir a patearle el culo a la gente. Extrañamente, Kanji. ¿Pensarías que querría patear más el culo a la gente? Parece más calmado al respecto. Vamos a relajarnos. ¡Ey! ¿Que le apetece ir a por algo de comer? Por supuesto. Chie Senpai dijo que el bol de carne de aquí es genial. ¡Ja! Y oye, ella es la experta. Y tú que lo digas. O no. Es la policía de la comida. ¡Huye! O en tu caso puede ser la policía de la moda. Tú eres Kanji Tatsumi, ¿verdad? Me gustaría preguntarte un par de cosas. ¿Ah? Bueno, sí. Pues a mí no me gustaría. Ven conmigo. ¿Cuáles son los cargos? Kanji no ha hecho nada. Es inocente. Por lo que nosotros sabemos. ¿Tenéis una orden? ¿Cuáles son los cargos? Kanji no ha hecho nada. ¿O tenéis una orden? Básicamente es que os follen polis, que os follen polis, que os follen polis. Pero bueno. ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué ha hecho esta vez? ¡Ah! Tú eres el crío con el que Tatsumi ha estado quedando últimamente. Veo que estáis acompinchados. ¡Es verdad, punk! ¿Y qué si quedamos? ¿Qué te importa a ti eso? ¿Sabes que hay un grupo de... ¿Sabes que hay un grupo de acosadores... Adolescentes... Por aquí, ¿verdad? Acabamos de ello en plan... Acabamos con ellos en plan Batman y Robin... Chie y yo hace meses. Pero meses, meses. Sé que el asunto del papeleo es largo y tedioso. Pero hostias. Mirar las noticias de vez en cuando. Yo qué sé. Esto se enlaza con el enlace social de Chie. Así, un poco de la nada. Porque cree el juego que los debes terminar más o menos a la vez. Los cojones. Pero oye... No sé por qué pensaba que había una opción. Estaba esperando. Tenemos un... Una pista que dice que... Tú has estado amenazando a un crío... En la colina. Encima del... En la colina que mira el pueblo. ¿Amenazando a un crío? Oh, él. Oh, así que lo admites. Ni además si una pizca de remordimiento. Es un malentendido. Es el cocodrilo rosa que le hace hacer estas cosas. No le culpéis. O solamente estaba siendo... Amable. Es un malentendido. O él solo estaba siendo amable con el crío. Falta la opción buena. La culpa la tiene la sociedad. Es la culpa. Siempre. Por lo menos saldrá de nivel 7, sí. Salvo que la jodamos. Él solamente estaba siendo amable. Senpai. Parece que Kanji no quería que lo dijeras. Vosotros no vais a tener que venir con nosotros a la estación. No será mi primera vez. Espera un momento. Senpai no tiene nada que ver con esto. Oh, señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Conoces a estos chicos, crío? ¿Puedes decirme de qué los conoces? No creo que estén siendo sinceros conmigo. ¿Qué cojón le está diciendo al crío? ¿Y te llamas? ¿Y te hace llamar policía? Este chico te preguntó algo, por ejemplo. ¿Dijo que perdió su dinero o algo? ¿Has perdido tu dinero, señor? ¿Puedes tener algo del mío? Justo como pensaba. Eso no es. Oh, pero he venido hoy para darte las galletas que mamá cocinó como agradecimiento. Iba a colarme y dejarlas en Tatsumi, en la tienda de Tatsumi, pero ya que estás aquí... Gracias, gracias por qué. Me hice un montón de muñecos, como un gato y un conejo y un cocodrilo. No hablamos del cocodrilo, sin embargo. Es realmente bueno. ¿Muñeco está diciendo que Tatsumi los ha hecho? Vaya un montón de... no hay forma de que alguien vaya a creerse eso. ¡Créetelo! La verdad es la verdad. Y si sabemos una cosa es... Buscar la verdad. Y equivocarnos en todos los pasos del camino. Díselo, Kanji. Confiesa. Si es culpable de algo es... Hacer cocodrilos. Rosas. Que el chiquillo aparezca porque sí es súper conveniente, efectivamente. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? A Kanji, no tienes pelotas. Díselo. Vamos. Sí, senpai. Yo me encargo. Antes no parecía... Kanji asiente firmemente. ¡Escuchar! Está bien escucharme. No tiene nada de mentira. Le hice a este crío algunos cuantos muñecos. Junto con los que hice para sus amigos y su madre. Eran ocho en total. Y déjame que te... Que te advierta. Son tan monos que te darán diabetes. De la clase instantánea y fatal. Así que quieres que te enseñe cómo los hago, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás a punto de decir que no me pega? Venga, adelante y ríete, maldita sea. Como si me importara. Estoy acostumbrado a que me señalen con el dedo. Lo que es más importante es que... No voy a... Hacer que este... No voy a hacer que este crío ni que es en paz. No voy a dejarles como mentirosos. ¡Ey, tú! Se te está cayendo el botón. ¿Quieres que te lo... ¿Cosa? Oh, la madre. Oficial, ¿qué estás haciendo aquí con Kanji? Oh, bueno. Señora, ha habido varios casos de acoso por aquí, entonces... Kanji no ha tenido nada que ver con ellos. ¡Mamá! Él nunca haría una cosa así, salvo cuando hizo una cosa así. Puede que sea estúpido y no tenga... Paciencia, pero es un chico fuerte y gentil. Y estúpido, según sus propias palabras. Justo el otro día me mostró sus muñecos y me dijo que podía ponerlos a la venta. ¡Malita vieja, ¿qué estás diciendo? No, disculpamos si nos disculpas. Mamá, ¿me crees por encima de la policía? Nunca harías una cosa así, una madre lo sabe. Necesito preparar la cena ahora. No vayas a inflarte en Aya antes de volver a casa. ¿Yo? Señor, ¿estás llorando? No, no estoy llorando. Es un moco. Tengo resfriado. ¿Quieres cogerlo, eh? ¿Quieres cogerlo? Parece que Kanji ha crecido un poco. Tu relación con Kanji ha aumentado, mejorado. Y tal. Oh Dios, mañana es el día. No lo puedo creer, se acaba. Nivel 8. Kanji es el emperador con super nuevos poderes de regeneración 3, que son una tontería. 6% de la vida fuera. No me hacen falta para nada. Son... Se pueden ignorar esos ataques, esas habilidades. Senpai, creo que... Me está... Me está... Me está afectando a la garganta con el resfriado y todo eso. Meita sea. Mi nariz no para de moquear. Esperaste a que Kanji se calmara y te fuiste a casa. Bien, un nivel 8. Y hoy, mañana es el día, pero aún así por la noche. Si está Kanji, quedo con él. Si no... Tal vez Naoto, que no me acuerdo. No, Naoto iba a subir. No podía trabajar hoy en nada. Pues hoy haré una gran cantidad de nada. Y mañana por fin vamos a por el asesino. La gente quiere hablar por la noche hoy. No hay nadie. ¿Podemos leer? Refrescos... No he cogido refrescos esta semana. Se acaba el mundo. ¿Quién necesita refrescos? Que le den. Vamos a leer. Sí, mañana vamos. Ey, soy Josuke. ¿Quieres ir mañana a la televisión? Sé que tienes otras cosas que hacer, pero piensa en explorar un poco también. Copón. Sí, ya voy. Ya voy, pero es que trajes. Y para celebrarlo leeremos un libro que no va a ir sobre masculinidad. ¡Oh no! La lección final. ¿Acabamos con Kan y vamos a acabar con el profesor? ¿La lección final? Empiezas a leer la lección final. Es la lección final. Es la historia de un profesor sin voluntad que lo pasa mal haciendo que se aprendan sus estudiantes. Es sobre la última lección del profesor ese año y les enseña efectivamente sobre el logaritmo neperiano y todo el mundo se vuelve más feliz por ello y todo sale bien. La última clase de ese año y los ojos de los estudiantes llenos de lágrimas llena de sentimientos con lo que fuera. Y ya que lees más rápido, lees más rápido y se acaba antes. Has terminado de leer toda la serie del profesor acosado. Te sientes un poco vacío por dentro, pero ahora sabes del logaritmo neperiano y te sientes un poco más feliz. Entonces, toda la clase se llena de lágrimas porque el profesor les explica sobre el logaritmo neperiano después de tanto tiempo. Y se emocionan muchísimo. Sí, chie, vamos a la tele. Buenos días, Anime-kun. Hoy ya es el día 19. Casi se ha acabado el año. No. Aún quedan 11 días. 12. Además, hoy hay trajes. Trajes. No debería importar más que se acabe el mundo. Soy el único que le importan más los trajes que... Básicamente el bienestar de toda la población. No debería. Hoy es el 19. Efectivamente es un día importante porque trajes. Parece que ha pasado tanto tiempo, pero ha sido corto a la vez, ¿sabes? ¿Sabes? La gente de la ciudad ha estado actuando... De la forma en la que ha estado actuando la gente últimamente no es ninguna broma. Pero hemos llegado tan lejos. Hemos descubierto los auténticos asignos nosotros mismos. A la tercera. Pero vale. Todo lo que queda es el combate final. Tenemos que atrapar a ese bastardo de Adachi. No importa cómo. Tengo la sensación de que la ciudad volverá a la normalidad cuando lo hagamos. Asegurémonos de que ganamos esto. Cuento contigo, líder. Déjamelo a mí. Contaré contigo también. Déjamelo a mí. O cuento contigo también. Decisiones, porque hoy sí que por fin se acaba esto ya a las once y media pasadas de la noche. Dios, lo largo que se hace esto y pienso siempre que va a ser un momento. Y tarda siempre infinito. No sé calcular el tiempo. Todavía no consigo dominar las agujas del reloj. Son dos. Más de lo que sé contar. Contaré contigo también. Ahí lo llevas. Puedes contar conmigo para hacer lo que sea. Y sí, me refiero a lo que sea. Hace mucho que no quedamos. Si tú y todos los demás estáis conmigo, anime-kun, soy imparable. Uh, eso. Haz muchas patadas de esas injustas que matan de una. Que hace mucho que no lo haces tampoco. Una vez lo hizo. Contra una mano dorada. Eso estuvo cheto. Pero ya, odios clases. Dejarme ir a por mi traje. La clase está montando bulla. Ey, ¿habéis oído sobre el estudiante de la clase de al lado nuestro? ¿El representante de la clase? ¿En serio? ¿Por qué un representante estudiantil haría eso? De cualquier forma es una locura. ¿En serio? O bueno, en serio. Ajá. El representante estudiantil, el de clase. En cuestión solamente está malo por la niebla. No deberías asumir cosas sin pruebas. Sin mencionar que las enfermedades inducidas por la niebla son dolorosas. ¿Sabéis eso? Eso también es un rumor. Estoy segura de que el representante de la clase está enfermo por la niebla. Los otros profesores me lo han dicho. Por lo menos no es la tele. La gente se alarma todavía más. Alarma social. Uuuu. Vamos a morir todos. ¿Es verdad? Oh, no. Hoy no puedo. Hoy... ¿Sonrisas? ¿Vienes a clase todavía? Estás más pálido que otras veces. ¿Estás libre después de clase? ¿Pasarás el día con Naoke? No. Trajes. Si fueras un traje quedaría contigo. Pero no lo eres. No te veo siendo un traje. Así que sigue caminando. Eso te pasa por no ser un traje. Maldita sea. Las clases han terminado por hoy. Ahora sí. El zorro está contento. Alabemos todos al zorro. También estaba contento el día 15. Pero he podido subir un enlace social al nivel 8. Así que ha merecido la pena. No ha merecido la pena. Pero ha merecido la pena. En cierto modo. Vámonos. Ahora sí. El camino de la gloria. Así vamos a por un traje. Y será súper cómodo. Y puede que verduras. De camino. Un paprika no está mal. Ok. Ahora sí. Trajes. Vamos a la televisión. Chicos. Esta es la buena. Vamos a reunir a todos. En el centro comercial. Por fin. Aquí estamos todos. Senpai. También el zorro. Confirmar la situación. Hace falta realmente. Adachi se aburría y mató gente. Fin. Vamos a la televisión. Cuanto antes entremos. Antes tenemos traje. Está bien. Hora de animarse. Para dentro. Está bien. Vamos a ver. Vamos a por Adachi Baby. Ya lo creo. ¿Estás preparado Sensei? Hoy te daré yo. Te indicaré la dirección. Si ya sabemos ir. Si fue la primera habitación que fuimos deambulando como tontos. Bien. Voy a volver a guardar. Solo por si acaso. Y. Zorro. Yip. Aú. Que se me olvida lo que dicen los zorros. Los zorros dicen. Aú. Acariciar la cabeza. Parece que lo estás disfrutando. Más te vale. Literalmente los días que está feliz el zorro son escasos. Esos líneas negras y amarillas. Lo que tienes ahí podría ser. Aú. Has obtenido el traje de. Sería como de pista. Pero. Oh. Sí. Es un traje de gata. ¿Por qué? Bueno. Como es un traje como que se ciñe. ¿Por qué estás tan feliz? Y muestra todo. No es un traje de esos. Ey. Teddy. No te sonrojes. Y vosotros dos. No me miréis así. Es un traje de Brutley. Es un traje. Es un traje de entrenamiento. Es un traje del Brutley. Literalmente de Brutley. Y es el último traje del zorro. Es un traje de látex. Pero es el traje de Brutley. Así que. Vamos a terminar ya hoy. ¿Con quién vamos? A las partidas. Como novedad de trajes tenemos Brutley. Y tenemos. Los trajes de la sala terciopelo. O sea que eso es bueno. Y mañana. Farmear. Podemos verlo. Acabo de guardar. Que es lo peor que podemos pasar. Podemos volver al cielo. Pero mientras vamos a decir con quién. Vamos a. Las partidas. Debería hacer un. Un straopull. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver el traje. Para terminar. Vamos al cielo. ¿Por qué no? Debería equipar a la gente. Vamos. Chie tú y yo solos. Nada más. Porque me canso de añadir gente. Y los trajes de T. Tendríamos que verlos todos. El próximo día si decide ir. Ah. Todavía está. Sí, sí, sí. Hay una sombra. Conectándose. No querían. Vale. Igual. Chie. Equipo. Debería ser el último. Traje de Kung Fu. No. Era traje. Traxui. Aquí está. ¿Ves? Brun Lee. Barra. Kill Bill. Porque básicamente son lo mismo. Así que eso. Trajes. ¡Uh! Se me ha olvidado otra novedad. Soy Dojima. O sea. Tengo el traje de Dojima. Eso queda bien también. Así que nada. Ahora sí. Se acabó. El próximo día. Y ya decidiré yo en el live stream con quién vamos a los combates. Próximo día. El cielo otra vez. Para farmear. Y la semana que viene vamos a por Adachi. Sí, es un poco lento esto. Pero ¿qué le vamos a hacer? Que le den. Denunciarme. Adiós. Se acabó. Fin. Adiós.